Bueno, vamos con un nuevo vídeo y hay que hablar de la estafa absoluta que es el Partido Popular, que eso por supuesto ya lo sabemos todos y específicamente Isabel Díaz Ayuso, Rocío Monasterio y Vox que ha vuelto a exigir una vez más en el día de hoy vuelve a reclamar que estos menores, por supuesto, sean repatriados, sean deportados a sus países de origen y como muy bien explica Rocío Monasterio, hombre, que no estén por las calles sembrando el pánico y encima que cada uno de estos menas le cuesta a la administración pública 4.500 euros, por supuesto 4.500 euros que sale de los impuestos de todos los madrileños y además en este caso el gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid que sí que tiene competencias en base al artículo 35.2 de la ley de extranjería, las comunidades autónomas pueden establecer convenios, acuerdos con los países de origen de estos menores para repatriar, deportar a esos menores, que los menores tienen que estar con sus padres, no aquí viviendo a cuerpo de rey y luego hombre, digamos que no es que tengan el mejor comportamiento, vamos a decirlo así. Sí, ayer mismo fue detenido otro menor de estos por tropecientas vez o por cuadragésima quinta vez de este centro de Batán, que según los educadores, según los trabajadores, es alguien muy violento. Pero bueno, da exactamente igual, ¿qué más da aquí que entre todo el mundo? Que no pasa nada, que total, la fiesta la paga el contribuyente, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Isabel Díaz Ayuso ante esta exigencia de Vox, ante esta propuesta de Vox, ante esta exigencia de Rocío Monasterio que la va a llevar, nada, al pleno que vamos a tener la próxima semana en la Asamblea de Madrid? Pues ya os digo yo lo que va a hacer Isabel Díaz Ayuso, absolutamente nada, porque Isabel Díaz Ayuso es una auténtica estafa y Rocío Monasterio que ha vuelto a exigir, una vez más, que se bajen los impuestos, Isabel Díaz Ayuso no lo va a hacer, que se deflacte el IRPF, Isabel Díaz Ayuso no lo va a hacer, que se liberalice suelo para construir vivienda y así puedan bajar los precios, Isabel Díaz Ayuso no lo va a hacer, que se reduzca el número de diputados de la Asamblea de Madrid, porque sinceramente no hace falta tantos y así se podría recortar el gasto político superfluo e innecesario, el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso no lo va a hacer, fuera todos los ilegales para Isabel Díaz Ayuso son igual de españoles que Abascal, etc, etc, etc y así es la estafa del Partido Popular, que ya sabemos por supuesto que es una estafa, pero específicamente sobre todo Isabel Díaz Ayuso, ya sabéis que Isabel Díaz Ayuso es la paje del PSOE no es que paje se queja mucho de Pedro Sánchez, pero ahí sigue trincando la pasta, Isabel Díaz Ayuso se queja mucho de algunas cosas de Feijóo o de Génova 13, ahí sigue trincando la pasta Isabel Díaz Ayuso, la paje del PSOE, paje pues el Ayuso del Partido Popular, es exactamente igual, es exactamente igual y es lamentable completamente pero bueno, como digo, una figura como Isabel Díaz Ayuso, una figura como paje que digamos, bueno, pues critiquen un poco algunas decisiones de la cúpula pues tanto de Génova 13 como de Ferraz, es lo que hace que mucha gente siga engañada en plan, bueno, a ver, Feijóo no me gusta, pero es que Ayuso bueno, a ver, Sánchez sí está haciendo cosas muy extrañas, pero es que paje y así es como Partido Popular y Partido Socialista, junto por supuesto con la colaboración de esos medios palmeros de esos panfletos completamente subvencionados con dinero público, bueno, pues es lo que hace que tanto Partido Popular como Partido Socialista sigan teniendo millones y millones y millones de votos y evidentemente así nos va, pero bueno, la próxima semana tendremos pleno en la Asamblea de Madrid con estas propuestas, con estas cuestiones que llevará Vox y Rocío Monasterio veremos a ver qué es lo que vota el PP, pero bueno, creo que podemos decirlo sin miedo de equivocarnos que por supuesto el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso votará en contra de todas las propuestas de Vox pero bueno, más cosas del Partido Popular, porque no solamente Isabel Díaz Ayuso, otra estafa absoluta, Andalucía, Juan Mamoreno por supuesto, Vox ha denunciado, obviamente la absoluta invasión que está sufriendo Andalucía con esa llegada de ilegales a las costas de Adra en Almería, el otro día en Granada ese menor sirio de 17 años que quería atentar en su instituto ha sido en un pueblo de Sevilla en tres días consecutivos esto ha ocurrido 20 de enero, 21 de enero, 22 de enero por tanto, esto es un poco, ¿no? la situación de Andalucía ¿y qué es lo que hace Juan Mamoreno? a ver, ¿se preocupa el gobierno de Andalucía, el gobierno autonómico de esta cuestión? ¿qué va? a lo que está el Partido Popular y a lo que está Juan Mamoreno es a poner en marcha la llamada oficina de expresidentes ¿y eso en qué consiste? bueno, pues consiste en regalarle un sueldito a todos los expresidentes de Andalucía incluidos todos los socialistas los condenados de los ERE, Susana Díaz, etcétera, etcétera por supuesto, dinero que va a salir, obviamente, de los impuestos de los andaluces claro, sí, los andaluces van a pagar impuestos para que Juan Mamoreno, del Partido Popular le regale un sueldecito a todos los expresidentes de la Junta de Andalucía bueno, pues a eso está el Partido Popular a eso está Juan Mamoreno no a la invasión de ilegales, no al paro a los nefastos datos de educación a la nefasta sanidad andaluza porque es que, de hecho, ya lo dijo también el otro día Manuel Gaviras es que no hay ninguna diferencia entre que gobierne el PSOE y gobierne el Partido Popular con mayoría absoluta en Andalucía, por supuesto y a eso está el Partido Popular a eso está Juan Mamoreno como digo, a regalarle suelditos a los expresidentes de Andalucía y este es el resumen del Partido Popular este es el resumen del Partido Popular aparte, como ya comentamos en el primer vídeo de hoy de decir que el Tribunal Constitucional es una mierda cuando se lo regalaron al PSOE no lo olvidemos o no olvidemos tampoco que este viernes el PP tiene convocada una chocolatada en Madrid para protestar contra Pedro Sánchez después de haber pactado con él comisiones el artículo 49 de la Constitución regalarle el TC Consejo General del Poder Judicial etcétera, etcétera, etcétera pero bueno, da igual la gente seguirá escuchando a Carlos Herrera a Jiménez de los Santos seguirá leyendo el ABC seguirá viendo a los ridículos tertulianos peperos que van a las televisiones como Antonio Naranjo y pues nada, así estaremos evidentemente sin ningún tipo de solución y mientras la izquierda por supuesto haciendo lo que le dé la gana porque controlan el relato la educación los medios absolutamente todo y por eso pueden hacer lo que les dé la gana sin ningún tipo de consecuencia la culpa del Partido Popular por supuesto los máximos responsables de todo lo que está ocurriendo y nada simplemente cierro con un pequeño comentario sobre política internacional ayer que tuvimos las primarias en Estados Unidos en el estado de New Hampshire Donald Trump que por supuesto ganó con bastante facilidad así que todo hace indicar que una vez que tengamos ese super martes que creo que es el martes 5 de marzo que van a ser las primarias en una buena cantidad de estados pues bueno, me imagino que Trump ganará en todos así que bueno ya el marzo se convertirá en candidato oficial del Partido Republicano para las elecciones en este caso presidenciales del próximo martes 5 de noviembre y sinceramente bueno, hay que decirlo abiertamente salvo que Trump sufra un robo escandaloso el 5 de noviembre va a aplastar a Joe Biden pero aplastar no es ganar no, no ganar de poco aplastar es ganar en todos los estados salvo California porque siempre ganan los demócratas bueno, por la maravillosa red clientelar que tienen y Nueva York pero en todos los demás aplastar Trump en este caso a Biden un candidato penoso el presidente de toda la historia de los Estados Unidos pero bueno ya sabéis cómo funciona la propaganda wow que esto es una comparativa muy buena con Barack Obama Barack Obama que no para de iniciar guerras no para de iniciar conflictos internacionales y le dan un premio Nobel de la Paz Trump no inicia ningún conflicto internacional consigue un montón de tratados de paz internacional que haya estabilidad en todo el mundo y dicen que es un peligroso fascista de extrema derecha bueno, la propaganda woke la propaganda demócrata la propaganda de izquierdas que sabemos que funciona muy bien porque tienen toda una red de medios de comunicación para poder imponer su relato y su propaganda pero bueno como digo maravillosa victoria de Trump en este caso en esas primarias y luego también un último comentario sobre Portugal que tenemos elecciones el próximo sábado 10 de marzo ayer Santiago Abascal que mandó un apoyo público en formato vídeo a André Ventura líder de Chega y la verdad es que bueno la última encuesta publicada ayer es increíble porque le da a Chega prácticamente un 20% de los votos muy cerca de ser segunda fuerza política que ahora mismo sería Alianza Democrática que es una especie de unión de los peperitos vamos a decirlo así y tampoco está lejos de los socialistas que ganarían las elecciones por lo tanto la verdad es que el crecimiento de Chega partido patriota soberanista e identitario pues sería una sin duda una fantástica noticia fijaos que Chega tuvo un 7% en las elecciones generales de 2022 estas elecciones generales ahora en 2024 se anticipan por escándalos del que era presidente del partido socialista porque si en Portugal hay una gran diferencia con España en Portugal si el gobierno tiene escándalos dimiten se van a su puta casa y tiene que haber elecciones en España da igual pactan con la ETA amnistían a golpistas mienten manipulan que da igual los borregos españoles no incendian las calles y ahí sigue Pedro Sánchez como digo hay una gran diferencia fijaos que compartimos realmente espacio físico la península ibérica pero anda que no hay diferencia entre el pueblo portugués y el pueblo español cuando Portugal ha sido parte de España durante siglos pero bueno se ve que como digo pues a nivel político tienen bastantes diferencias pero bueno yo me alegro muchísimo por supuesto por esos porcentajes de voto que va marcando Chega que sin duda va a pegar un pelotazo muy importante en las elecciones del próximo 10 de marzo y sin duda va a sacar un resultado espectacular ojalá pueda ser por supuesto en el próximo gobierno portugués como digo no descarto no ya que pueda ser segunda fuerza política incluso que puedan ganar las elecciones que sería vamos algo una locura hace un par de años pero perfectamente lo pueden conseguir y bueno como digo hay que alegrarse sin duda de nuestro país vecino de que el patriotismo siga teniendo un crecimiento imparable en toda Europa absolutamente en toda Europa y por supuesto que antes o después va a llegar lo mismo aquí en España hasta el próximo vídeo